Hola, muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y bueno gente, el día de hoy les vengo a traer un videíto Donde les puedo estar mostrando algunos scripts que he logrado compilar Y bueno, verificar que si funcionan en Roblox Y obviamente pues para utilizarlos empecé con el exploit Solara Además de esto, pues ustedes ya saben que van a poder utilizar el Solara Y estos scripts también los van a poder utilizar con otros exploits Así que no hay problema, si ven este video y tienen otro exploit Pues lo van a poder utilizar también Recuerden que tanto estos scripts Que les voy a dejar un documento de texto con todo el pack Se los voy a estar dejando en los comentarios junto al link para que descarguen Solara Igualmente en la descripción del video también les voy a estar dejando información Por si necesitan, bueno, esto de Solara Así que vamos allá Vean que aquí yo ya tengo la última versión de Solara Simplemente ejecutamos este Boost Trapper Que recuerden que si ustedes tienen problemas con el Solara Es cuestión de que vean mi video que ya les hice acerca de los errores comunes Que pueden tener, bueno, Solara y cómo solucionarlos Y bueno, también pues cómo utilizarlo Obviamente hay que desactivar el antivirus y todo eso Así que es eso gente Recuerden que para que no haya ningún fallo Ustedes se inyectan desde aquí Hasta que se ponga esta bolita en amarillo Una base plate, literal O sea, un terreno plano y ya está Y aquí pues vamos a estar probando un poco todos los scripts Que ustedes ya saben que simplemente es ir probando uno por uno Vean que ya está la bolita en verde Y bueno, como pueden ver aquí simplemente basta con pegar el script Ejecutarlo Y bueno, por lo general debería arrancar Dependiendo del script va a tardar un poco más o un poco menos Y bueno, en mi caso no iba a arrancar jamás Porque lo tenía mal pegado Bueno, ahí ejecutamos otro Aquí ejecutamos otro gente Como pueden ver son para juegos random Y pues como pueden ver Ustedes mismos lo está pudiendo ejecutar Está pudiendo ejecutar estos scripts Y bueno, pues no hay ningún tipo de problema La verdad es que no se ejecutó el último Pero sospecho que es porque no estamos dentro de Bedwars Porque si o si nos pide estar en Bedwars para poder entrar Así que F Y ahí como pueden ver ejecutamos uno más Que es el Thunder Client Así que pues bueno gente Como pueden ver les mostraría un poco más Pero ya les dejaría yo Para que ustedes lo puedan descargar Esto pues también ha sido parte de un directo Que ya les subí Y bueno, que ojalá Y ustedes puedan estar en el siguiente que hagamos Así que bueno gente Espero que les gusten estos scripts Si veo mucho apoyo en este tipo de videos Les estaré compilando más scripts Para pues traérselos Y que ustedes los puedan utilizar en solar Así que espero dejen su like Espero dejen un comentario positivo Y nos vemos en el siguiente videito ¡Fascos enifs! 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 Extraño системen �...